En 2019, el smartphone ya no es un accesorio de ocio, sino una parte integral de nuestra vida cotidiana. Los gigantes chinos, los inventores independientes y los líderes del mercado móvil están librando una feroz guerra para ser los primeros en introducir características que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Vamos a descubrir juntos estos recientes inventos que prometen revolucionar nuestra vida cotidiana. 1. Ralfon. Un teléfono inteligente combinado con una computadora, una tableta y una cámara, video 2D y 3D. Parece casi irreal, pero este teléfono inteligente existe. Esta ingeniosa idea del inventor Raúl Parienti, a menudo llamado profesor girasol, por sus invenciones heterogéneas y sus 100 patentes, requirió una recaudación de fondos de al menos 1 millón de euros en investigación y desarrollo. Es posible que no puedas imaginar cómo se ve un producto así, ¿verdad? En pocas palabras, el Ralfon es una estación de acoplamiento que se parece a Nintendo DS. En el corazón de este extraordinario invento, se encuentra una computadora basada en Windows, probablemente Windows 10, equipada con una pantalla Full HD 1080p de 7 pulgadas y un teclado físico real con un procesador Intel ARM 4 GB de RAM y 256 GB. Al deslizar la pantalla para cubrir el teclado, prepara tu tableta para usarla con las mismas características específicas de la computadora. Luego simplemente retire el lápiz óptico incorporado para mano, siempre más eficiente. El teléfono inteligente, mientras tanto, se esconde dentro del Ground Phone. Lejos de ser un simple dispositivo, el teléfono Dual SIM con Android cuenta con una pantalla Full HD de 5 pulgadas, un procesador Octo-Core SOC de Qualcomm Snapdragon de última generación, una cámara potente y no menos de 8 GB de RAM. El teléfono inteligente también tiene un espacio de almacenamiento propio, 256 GB de memoria. Y la computadora y el teléfono inteligente tienen cada uno un espacio de almacenamiento dedicado. No significa que no compartan una memoria común en espejo, simplemente tienes que colocar el teléfono inteligente en la base para que los documentos y archivos estén disponibles en ambos dispositivos. También ten en cuenta que el almacenamiento se puede expandir a través de la tarjeta micro SD para ambos dispositivos. Además, el Qualcomm viene con una cámara digital 2D y 3D. Imagina esta maravilla. Dos lentes de alta definición de enfoque fijo, la de la caja combinada con la del teléfono inteligente, un zoom óptico real de 5X y un flash Xeon para una exposición perfecta. La combinación de los dos objetivos de la cámara permite tomar imágenes en 3D. La pantalla de 7 pulgadas del estuche es autoestereoscópica, es decir, puede ver el relieve de las imágenes, 3D sin ningún dispositivo adicional y por lo tanto sin gafas 3D. Todas estas características revolucionarias le otorgaron a Groll Fund el gran premio del presidente del jurado de competencia de Lepin y la medalla del Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional. Sin embargo, debe recordarse que Groll Fund aún no está disponible en el mercado y por el momento no se ha anunciado formalmente ninguna indicación de precio. Una estimación realista del precio, teniendo en cuenta las características de gama alta del teléfono inteligente, sería de alrededor 1000 euros. En un mundo ultra conectado, donde la velocidad y la eficiencia son primordiales, el éxito de un teléfono inteligente híbrido de este tipo está asegurado. Su oficina lo seguirá donde quiera que vaya y se adaptará a las necesidades de cada momento del día. Trabajo, creación artística, fotografía, entretenimiento. En resumen, el Groll Fund es nuestro verdadero favorito del momento. No podemos esperar a probar este completo escritorio de bolsillo. Y tú. 2. ZTE Hawkeye. Hawkeye, o traducido ojo de halcón, y la premisa de este teléfono inteligente de gama media tiene mucho sentido. Ya no tienes que desplazarte para leer tus libros electrónicos o artículos cuando estés cansado. Este ZTE sigue los movimientos de sus ojos gracias a su tecnología única de oculometría, seguimiento ocular. Olvídate de los soportes y dispositivos de todo tipo de teléfonos inteligentes. El ZTE Hawkeye es autoadhesivo. Puedes pegarlo a cualquier superficie vertical a tu alrededor. Si consideras que estas dos características cumplen con tus expectativas, es porque el ZTE se desarrolló a partir de sugerencias directas de los consumidores. El teléfono inteligente también fue objeto de una campaña crowdfunding en Kickstarter en 2017, que desafortunadamente fracasó, con solo $36,000 de los $500,000 requeridos para el desarrollo del proyecto. Lejos de haber dicho su última palabra, el grupo chino tiene la intención de revivir el ZTE Hawkeye con un nombre diferente y con características adicionales. Como recordatorio, el Hawkeye prometió una pantalla Full HD de 5.5 pulgadas, un procesador Octo-Core Qualcomm Snapdragon 625, una memoria RAM de 3 GB y 32 GB de espacio de almacenamiento. La cámara lateral tiene un sensor dual de 13 y 12 megapíxeles con zoom óptico y flash LED, que parece estar muy por debajo de los teléfonos inteligentes de gama media que ofrece la competencia hoy en día. ¿Es esta la razón de este fracaso monumental? Muy difícil de deducir, pero seguimos buscando nuevos proyectos chinos. No sería sorprendente encontrar el rastreo ocular o la cubierta adhesiva integrados discretamente en un futuro teléfono móvil de la marca. Lenovo tiene todo lo que hay que apostar en el renderizado de fotos de este teléfono inteligente, perfectamente diseñado para ti. Ya seas un fotógrafo, un influyente web o simplemente un adicto a Instagram. El Fab 2 Plus cuenta con una cámara trasera de 13 megapíxeles con el procesador de imagen Fujitsu Japanese Millboat, que se usa generalmente para cámaras profesionales. La reproducción de sus imágenes es por lo tanto fiel a la realidad, independientemente de las condiciones en las que la tomó, poca luz, noche, etc. Pero la magia no se detiene ahí. Sus imágenes de alta calidad, se benefician del rápido tiempo de procesamiento y una gran cantidad de posibilidades de edición increíbles. Cambia el fondo de una imagen, reproduzca el enfoque, el desenfoque y la nitidez o incluso agregue objetos virtuales. Todos estos cambios se convierten en una gran sorpresa. Una vez que finalizas tu foto, puedes admirar tus obras maestras en una pantalla curva de 6,4 pulgadas Full HD. En cuanto al rendimiento, el Fab 2 Plus tiene un procesador octo-core, 3 GB de RAM y 32 GB de espacio de almacenamiento. La batería de 4,050 mAh promete hasta 23 horas de tiempo de conversación y 17 días de tiempo de espera. Mucho menos impresionante que el Graalphon, Lenovo Fab 2 Plus todavía está soñando con sus características de fotografía profesional. Número 4. Moto Z2 Play. Continuamos con el equipo de gama media de Lenovo chino que compró el Motorola estadounidense. Por lo tanto, es una batería de 3,000 mAh la que alimenta esta pequeña joya de 145 gramos. Equipada con una pantalla AMOLED 5.5 Full HD, RAM de 4 GB, con capacidad de almacenamiento ampliable de 64 GB y una cámara trasera de doble enfoque de 16 megapíxeles. También debemos felicitar al Moto Z2 por su calidad de sonido y especialmente por su potencia. La característica especial de Moto Z2 Play es que ha sido diseñado para integrar perfectamente Moto Mods. Como recordatorio, los Moto Mods son dispositivos Motorola complementarios para agregar características potentes como un proyector, un altavoz JBL, una batería adicional, una palanca de mando y mucho más. Número 5. Yorafone 2. Imagine una pequeña maravilla que viene directamente de Rusia. Una pantalla AMOLED frontal, una lectura de tinta de tipo E, todo en un paquete de alta calidad, elegante y sobrio. El resto de las características faltarán para hacerte soñar, pero todo se apostó en esta pantalla doble de 5 pulgadas. El rendimiento sigue siendo correcto, con un procesador Qualcomm Snapdragon 800 de 4 núcleos, 2 GB de RAM, 25 GB de almacenamiento y una batería no extraíble de 2,500 mAh. Con respecto a la cámara, tendrás que conformarte con 8 megapíxeles en la parte posterior y 2,1 megapíxeles en la parte delantera. Pero no tiene sentido comparar el Yorafone 2 con sus competidores. Sus dos pantallas son en sí mismas una verdadera innovación y una importante ventaja competitiva. La elección es ciertamente difícil entre cada una de estas innovaciones, pero el Gralfone sigue siendo el primero de la lista y no podemos esperar para probarlo. Tú no. El video ha terminado. Si te ha gustado, déjanos tu like y suscríbete. Cuéntame en los comentarios cuál es tu smartphone. Hasta pronto. ¡Suscríbete!